El pasado viernes 11 de noviembre, un paciente de un nosocomio en Saltillo, Coahuila, amenazó con activar un extintor en contra de sí mismo y del personal de salud, lo que ocasionó que un enfermo lo sometiera. Los hechos ocurrieron en el Hospital General de Zona Nº 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Saltillo, alrededor de las 9.30 horas, en un espacio de atención médica del instituto. Por medio de redes sociales se difundió el video donde se puede observar al paciente en bata sosteniendo en sus manos un extintor, mientras intenta manipularlo en la habitación del hospital, al mismo tiempo que comienza a caminar en la estancia. De acuerdo con la comunidad del IMSS, el hombre ingresó el viernes 11 de noviembre por intoxicación de sustancias nocivas e informó que se dará seguimiento por parte del Departamento de Psiquiatría y Trabajo Social.